¿Qué viviste ahora en la fiesta de Saradillo, la inauguración del asfalto en Avenida Cabral y la presentación del binomio que va a correr los mil kilómetros perteneciente a Saradillo? Sí, tal cual. Obviamente el tiempo estuvo muy estresco, pero bueno, más allá de eso, no se olvide, eso fue bueno. Se aprovechó que se inauguraba la calle La Cabral, la calle que hacía tiempo que necesitaba pavimentarla y bueno, se pudo hacer. La CTC trajo dos autos que hacen promocionar a la carrera de turismo carretera. Ya que aprovechamos a presentarnos, yo y Juan Escoltores, para la carrera de los mil kilómetros, más allá de que lo habíamos hecho en la cena. Queríamos hacerlo con dos autos de carrera y obviamente que a la gente siempre le gusta el ruido y el automovilismo y nada. Solamente eso, se sostienen algunas entradas generales, pero nada más que eso. Muy lindo, estuvo muy lindo todo, más allá del frío, la gente se acercó, mucha gente y bueno, contento y esperando la carrera que es el fin de semana que viene. Bueno, la decisión de tenerlo Juan como compañero, ¿cuándo se la viste? ¿Cuándo lo avisaste? Lo dejó como compañero, surgió ya hace como cinco meses, ya sabía yo que iba a existir este tipo de carrera y bueno, ya hablé con el padre, que lo conozco, teníamos más relación con el padre. Bueno, ahora, con el tema de la carrera, nos estamos viendo una o dos veces por semana en el equipo con Juan, pero sí, se decidió hace como cuatro meses ya y bueno, a él se le dijo hace dos meses. ¿Puedo probar el auto, Juan? Sí, un día después de la carrera de Paraná, fuimos a probar, fui a probar porque era necesario. Yo, cosa mía, el auto, para carreras tradicionales, no para el tipo de carrera, para tratar de mejorar el rendimiento y bueno, o sea que aprovechamos para que Juan se pegue unas vueltas y vaya sabiendo de qué se trata. Bueno, estaba rodeado recién de pilotos que hicieron historia en Saladillo, Elías Aversi, Aníbal Zanirato, Julio Kreideber, ¿qué se siente formar parte de ese selecto grupo de pilotos que representaron a Saladillo en el automovilismo grande? Y la verdad que soy un afortunado porque ser parte de Tulumo Carretera es muy difícil, en Saladillo hubo muchos pilotos de TC y bueno, obviamente que a cada show o cena o algo que tenga que ver con el automovilismo trato de hacerlo participar porque uno se siente apoyado, más allá de la relación que tengamos normal y habitual de la ciudad de Saladillo, que es una ciudad chica, nos empezamos permanentemente y siempre están preguntando y ayudando, así que la verdad que es un orgullo para mí ser parte de formar uno más de los pilotos que corrían en Saladillo y bueno, tengo que tratar de más allá, de tener el mejor resultado y disfrutarlo de la mejor manera y nada, hay que meterme con todo para adelante. Bueno Juan, muchas gracias y suerte para la carrera del fin de semana que viene. Bueno, muchas gracias, un saludo grande para todos los saladillenses, todos los sponsors y nada, vamos a tratar de tener la mayor cantidad de suerte y de hacer las cosas lo más redondito posible, un abrazo grande. Bueno Juan, contame cómo se vivió la presentación hoy en Saladillo de la falta en Avenida Cabral y también la presentación del binomio que va a participar en los mil kilómetros. Bueno, buenas tardes, la verdad muy contento, tuvimos la tarde acá a pesar del clima, compartiendo con la gente en Saladillo la inauguración de esta avenida que tanto la estaban esperando y bueno, un paso pudimos presentar la carrera del fin de semana que viene de los mil kilómetros del TC, así que bueno, muy contento por eso, compartido con la gente de la ciudad y bueno, con la expectativa para encarar la carrera del fin de semana que viene. Bueno, está teniendo un buen presente en el TC 2000 y en el TC Mouras y ahora la posibilidad de debutar en el TC es nada menos que en la carrera, creo yo, la más importante de la historia del TC. Sí, la verdad que es así, quizás uno no se da cuenta hasta que llegue ese día, ¿no? Como dije bien, hace tres meses que estoy viviendo un sueño, que espero el 6 de agosto como nunca, así que bueno vamos a tratar de hacer el mejor trabajo posible para ayudar a Juan Martín a llevarse la mayor cantidad de puntos posibles que otorgué la carrera. Bueno, recién estaban ahí con Juan Martín, estaba Elías Aversi, estaba Julio Kraideber, hablaban también de Fabián Giustos y el mismo Juan Martín, ¿qué se siente de formar parte de ese selecto grupo de saradillenses que va a subirse un TC? Sí, bueno, la verdad es un honor, para mí me da un poco de vergüenza estar a la par de esos nombres, también de mi tío como es Aníbal Senerato, que también estuvo presente acá en el evento, así que bueno, me da vergüenza, pero bueno, lo tomo como un honor y nada, tratar de disfrutar esta oportunidad y aprovecharlo al máximo, porque no creo que son cosas que se den todos los días. Bueno, ¿cómo te preparás para la carrera, una carrera larga? Ustedes van con un binomio y un suplente, lo que va a llevar una carga un poco más importante que los van con tres pilotos, ¿cómo te preparás vos? Sí, sí, si bien para la parte física va a ser más demandante para nosotros, también con un piloto menos tenemos posibilidad de hacer una parada menos, en cambio de piloto menos, así que bueno, estuvimos preparando en el taller del Dole, una semana que pasó un poco para estrategia, un poco divisando cómo iba a ser la carrera. Después dentro de lo físico, el entrenamiento normal que tengo yo durante todo el año, haciendo un poquito de hincapié y preparándose para tratar de resistir la exigencia que nunca antes se hizo. Tenemos calculado, se va a manejar entre un 1 y cuarto y 1 y media por piloto, en el circuito 12 que sobre estos autos va a ser algo que no hay precedentes, no sabemos qué puede pasar, pero bueno, estamos tratando de ultimar todos los detalles para terminar, para no tener ningún tipo de contratiempo en lo físico, principalmente. Bueno, Juan, muchas gracias y mucha suerte por la carrera. Bueno, muchísimas gracias y bueno, compartiremos la fiesta de los 80 años del Turembo Carretera en los minutos de hoy.